El Juego de las Celebridades Para formar parte de este primer juego de celebridades Que bueno, lo que estamos haciendo Yo creo que lo que se quiso hoy Es reunir a tantas personas de diferentes Ámbitos del acontecer nacional Estoy muy contento de encontrarme Aquí con gente del fútbol, del básquetbol Actores, actrices Este, con Omar Vizquel Con Guillén, todos Músicos, estoy muy contento, de verdad que es un día Bonito Para la gente famosa De Venezuela, digamos así Para todas las celebridades de nuestro país Yo no soy celebridad Luis, pero fuiste llamado acá precisamente por eso Así que yo creo que debe ser un honor para ti Luis, estás en el equipo de los criollos Viste un uniforme dorado Estás siendo manallado por Omar Vizquel Omar Vizquel, sí señor Bueno, espectacular Y con mucha gente también que quiero ver jugar Por cierto Este es uno, este es uno, Diego Guevara Por ejemplo, una estrella jugando basquetbol Pero vamos a ver cómo es en el béisbol ¿Tú cómo eres en el softball? Muy malo Malo, pero fuiste seleccionado Pues para este primer juego Para este primer encuentro ¿Cómo fue tu preparación? Algún día, hace tiempo jugué, jugué Pero, a ver, me preparé muy poco para hoy Por la viajadera Pero yo sé que la vamos a pasar bien Todos ustedes tienen que estar conectados a ver este juego Porque va a estar muy divertido Luis, aprovechando la oportunidad que te tenemos acá Completamente en vivo para toda Venezuela El Grammy que pudieron traer a nuestro país Un verdadero orgullo La Super Banda de Venezuela Fue galardonada con el mejor álbum contemporáneo Cuéntanos Luis Fernando ¿Vimos a través de las redes sociales Que le dedicaron este premio a La Chinita? Totalmente Este premio cuando llegue Por, bueno, por el procedimiento que se hace Cuando llegue el premio en unos días Se le va a dar a La Basílica Allá lo van a ver en La Basílica y La Chinita Porque este primer Grammy de Huaco es para ella Así que estamos agradecidos con toda la gente Con todos los fanáticos Esto es un sueño del hermano Aguado Hace más de 50 años Y hoy por hoy, bueno Nos reconocieron La Academia lo reconoció Tanta gente que ha puesto de su parte Para que Huaco esté donde esté Y suene como suene De paso, es Huaco Histórico 2 Que ahí está invitado a los primeras Está invitado Víctor Manuel Nelson Arrieta Jorge Luis Chacín Así que este premio es dedicado a todos los huaqueros Estuviste en primera fila allí Esperando este Grammy ¿Cómo fue la experiencia? Es indescriptible Es indescriptible La emoción No te la puedo describir Yo no me lo esperaba Esta era la quinta vez que nos nominaban Y ya las otras cuatro anteriores oportunidades Pues bueno Nos salíamos ganando Y casi que yo dije Por cabla dije Yo no voy a preparar nada Yo dejar que la Virgen Que Dios decida Y así fue Ahí vieron Pegué un brinco Yo lo publiqué Porque fue muy espontánea Mi reacción Así es Además de eso Están triunfando Con el más reciente Sencillo promocional Lágrimas no más Está sonando en todas las emisoras Nosotros felices Es un experimento Que hicimos con Guaco Con esto de la música urbana Y sí que nos encantó El sonido es muy fresco La canción Nos gusta mucho Y ya sabemos Que se la sabe mucha gente Así que Lágrimas no más Venezuela Les cuento chicos Por allá te tienen ya listo Una pregunta Gustavo Bienvenidos a Globovisión Estamos completamente en vivo Transmitiendo Desde acá Es el estadio Universitario del Juego Las celebridades Bienvenidos Muchísimas gracias Mi amor Con la preciosura Gracias Y con este súper talento Y ahora Rivales Pero nos queremos Y nos amamos mucho Claro que sí Pero los criollos Vamos a ganar Ay Esta pelea Está bastante difícil Gustavo Por allá Mi compañera Yanali Estaba preguntando Acerca de que Si preparaste bien Ese brazo Claro yo En la vida real Soy queche Ok En el deporte Picho Tú Daira ¿Cómo te preparas Para este encuentro De las celebridades? Mira yo estoy dispuesta A meter muchos goles Estoy buscando la arquería No la consigo Daira Es softball ¿Has jugado alguna vez Softball Daira? No Mira yo vengo A pasarlo bien A disfrutar Yo voy a hacer Todo lo posible Me voy a hacer de corazón Espero que me salga bien Porque las cosas De corazón salen bien Pero si no cualquier cosa Yo agarro un pompón Y empiezo Criollo Criollo Ra Ra Haces el trabajo De la cheerleader Entonces Claro Algo Algo tenemos que hacer Para resolver Si no los mareo Gustavo La super banda de Venezuela Huaco Hace pocos días Se trajo un Grammy Cuéntanos acerca de esto No, no Una experiencia espectacular Bueno Y eso no es de nosotros Eso es de la chinita Y los 30 millones Que habitamos en este país Eso no es de nosotros Y felices Y seguimos trabajando El cielo es el límite Así es Gustavo También tienen futuras presentaciones De todo lo que será Este cierre de fin de año ¿Cómo se prepara La super banda de Venezuela Con tantos compromisos? No, como siempre Bueno Y haciendo ejercicio Y tomando muchas pastillas Vitaminas Y cosas En esa oportunidad chicos Van a estar Los criollos Serán manalleados Por Omar Vizquel ¿Cómo fue ese entrenamiento? Muy rudo Bastante Cardios Muchos ejercicios Sobre todo mucha conversación Él nos estuvo dando Sus recomendaciones La concentración Y eso Trabajar con el corazón A darlo todo aquí En este espacio maravilloso A llenarnos de la buena energía De los fanáticos del béisbol Uniendo talentos El deporte Con el espectáculo Daira Además de eso También Cuéntanos un poco De lo que estará haciendo Daira Lambi Este próximo 2017 Proyectos Estoy feliz Con un nuevo programa Que tengo Que se llama Close Up Lo hacía Federica Guzmán En Benevisión Plus Y ahora Pues me tocó Me pasó el turno al bate Y estoy encantadísima Ya llevo como Tres semanas trabajando Y encantadísima Y bueno Con mis labores de madre Madre enamorada De Serafín Federica Gracias a Dios Así es Bueno Gustavo Tu mensaje final En este encuentro De la celebridad Este primer encuentro Yo lo único que le digo Es que la vamos a pasar Demasiado bien Yo me he reído mucho Y todavía no ha comenzado esto Nos vamos a reír mucho ¿Quién crees que gane Este primer encuentro De las celebridades? Criollo Criollo Bueno el que gane No importa El año que viene Juego con los criollos Criollo Venezuela Que molle es el pastelero Así es Aquí lo importante Y lo que hay que rescatar Es la unión de talentos Que se está viviendo En este ambiente Tan agradable Desde el Estadio Universitario De Caracas Yo devuelvo el pase A ti Yanalí Pérez Las celebridades Siguen llegando Acá al Estadio Universitario De Caracas Y ahora está El gran Oscarcito Bienvenido a Globovisión Oscarcito Oye saludo Para toda la gente De Globovisión Es una noche especialísima De muchos niños Muchas familias Deportistas que admiramos Un montón de pan La vamos a pasar riquísimo hoy Siento que la vamos a pasar bien ¿Cómo fue esa preparación Previa a este primer encuentro De la celebridad? No hubo preparación Te voy a ser honesto No hubo preparación Fue una preparación psicológica Más que física Pero nada La vamos a pasar riquísimo No sé quién va a pichar Eso es lo que me tiene Lo que me tiene nervioso Quién va a pichar Porque si uno no ve la pelota No va a tener Pasa pena No nos gusta perder Sí No nos gusta perder Entonces El pichón es importante Entonces Hay que estar Hay que Están a la expectativa de esto Sí Yo creo que tú tuviste Que tener un poquito Más de preparación Bueno Vengo de hace poquito Jugar Y físicamente estoy bien Tengo tiempo que no juego Softball Porque yo de pequeño Juego softball Pero tengo Dos, tres años Que no juego Así que vamos a ver Cómo me va hoy Oscarcito ¿Es tu primer juego De softball? ¿Has jugado ante softball? Con los panas camioneras Vacilando Pero esto es más serio Porque hay público Cámaras viendo Gente que juega De verdad El nerviosismo pega El deportista El de alto rendimiento Te está viendo Este Pero nada Ya vinimos a pasar rico Pues ya sabes A ver si por lo menos Un rollincito sale Que no se te escape Una pelota Y compartiendo con la gente Mira muchos niños aquí Muchas familias Una noche bien bonita Este El cielo está despejado Para nosotros Y en el estadio universitario Que siempre soñé Estar aquí abajo Bueno Y ya lo estás cumpliendo Y ahora como todo un deportista Todo un atleta Oscarcito Están siendo manallados Por el gran Omar Vizquel ¿Cómo fue esa relación? Bastante estricto Ya me Ya Omar ¿Qué número de bateo eres tú? ¿Ya te dijo? Me dijeron que soy el primero Todavía no se dice Interfield Entonces Yo soy segundo bate Y no sé qué posición voy a jugar Primero y segundo bate ¿No saben qué posición van a jugar todavía? Todavía no ¿Y qué posición les gustaría jugar? Yo Interfield Interfield Sí porque nunca llega la pelota para allá Entonces uno está como que relajado Y no pasa pena No La que sea No tengo ni idea De qué me puso Vizquel ahí Pero Para adelante Vamos a ver qué sale O sea No hubo entrenamiento Pero tú estás dispuesto a asumir Con total responsabilidad Seguro Es que va a echarle quedo de la gente Porque Porque no No Yo no soy Vizbolista Y ese Nos va a ir para la pelota Vamos a hacer strike Este Pero chévere Para eso vinimos ¡Gracias!